Este viernes la Fundación Teletón realizó su colecta a nivel nacional, ya que con los recaudados se beneficiarán unos 10.000 niños y esperan superar la meta del año pasado que fue de 8 millones de cordobás. El año pasado logramos un poco más de 200.000 atenciones, alrededor de 10.000 niños en los tres centros Teletón que tenemos en Occidente, en Chinandega, en la Segovia, en Ocotal y en la región central, en Juigalpa, Chontales. Ha sido un trabajo espectacular entre los técnicos, las familias y gracias al apoyo de los nicaragüenses. Este año la meta o el objetivo fundamental es poder dar continuidad a estos procesos de rehabilitación. Nosotros estamos muy contentos porque realmente Nicaragua ha sido Teletón. El 25 de enero hicimos el lanzamiento del Teletón y desde el 25 de enero hemos tenido un mes completo de Teletón. Han habido actividades en todo el país e iniciativas que salen de la gente misma. Un enchilatón, el lunes tuvimos el evento Teletón en Santo Tomás, ayer tuvimos el evento Teletón allá en San Miguelito, Río San Juan. Y en Chinandega tuvimos un maratón el domingo y el domingo anterior un gol por Teletón. Y en fin, han habido una cantidad de iniciativas en todo el país desde el 25 de enero hasta la fecha de hoy que nos han dado una visión de que realmente todo Nicaragua está asumiendo ese compromiso persistente con la niñez con discapacidad. Yo tengo una discapacidad, entonces esto es algo que es muy cercano de mi corazón. Lo que yo puedo hacer por esos niños, que yo fui niña una vez con discapacidad, es de la importancia de la rehabilitación física y cómo esto impacta y puede ayudar indudablemente a tu futuro. A el futuro de un niño o niña con discapacidad. Porque lo que hace hoy impactará el mañana y para mejorarles la calidad de vida, desarrollarles las capacidades que ya tienen y poder incursionarlos si es posible en el mundo laboral. Para esta gran colecta destinaron alrededor de 13.000 alcancías en las calles del país. Estamos mejor que el año pasado a esta hora y eso nos llena de mucha emoción y nos llena de mucha esperanza, de mucha alegría. Eso nos da más energía para continuar. Noticias 12, Darlene Tellez.